¡Uhhhhhh! ¡Adiós! ¡Adiós! Ahí va ¡Adiós, chavales! ¡Adiós, chavales! ¡Gracias! En fin y en la mitad me fueron llamar Pa' que se n'era confusión tumbada Pueden me sacar E yo me paita me fueron avisando A que se n'era pasco en tu aval Pueden me sacar Son una lavadora, son una lavadora Son una lavadora, son una lavadora Son caídas pronto a ti Eso aquí, no puedo salir Por favor, pídeme a escudir Eso aquí, no puedo escapar Por favor, pídeme a centrar Tengo miedo de afogar Sacaídas pronto a ti Te vais, sérdeme Se caídas pronto a ti Con una lavadora, con una lavadora Con una lavadora, con una lavadora Ah, ah, ah Se caídas pronto a ti Con una lavadora, con una lavadora Ah, ah Se caídas pronto a ti Con una lavadora, con una lavadora Con una lavadora, ah, ah Ah, ah Se caídas pronto a ti Gracias a la lavadora Arigón a ti ¡Azá pronto a ti! Gracias a ti Se caídas pronto a ti ¡Pueden! ¡No! ¡No! ¡Gracias!